...y descarga para Cerro, enganchó, sigue Ramírez en la jugada individual, chargó la defensa, Ramírez sostiene, Ramírez engancha, va a grana, busca, se metió, está en el área, pelea Erwin, giró esa grana... ¡Gol! ...de cerro, de cerro por Peño, lo marcó Mario Grana, apareció el volante azul grana en el área rival, y sacó un potente como preciso disparo, que viene, llegó primero Grana, aguantó Erwin... y el argentino que recibe allí la devolución y ya tenía muy claro en la mente que iba a hacer acompañó con un buen remate, con un fuerte gesto técnico la jugada y Cerro se pone arriba frente a Nacional está ganando el campeón de la apertura 1 a 0 un acto de absoluta justicia, Granabay lo felicita a Ramírez porque todo el esfuerzo que hizo, aguantando la pelota por la izquierda cuando no pudo sacar el centro, retuvo el balón hasta el momento propicio lo peleó hasta el final y lo puso en las cercanías del área para que entre Granabay y Erwinábalos hicieran el resto para la anotación del mediocarpista Azulán y si algo le faltaba a Granabay en Cerro Porteño, era el gol sí señor, realmente, prácticamente no está dentro del repertorio de su aporte para el equipo cerrita, pero aquí se metió al área y no dudó como lo había hecho, aquí no en una ocasión anterior